Son las 2 y van las 3 1 Luego de que el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, convocó a sus compañeros de su partido a armar una coperacha para la manutención del expresidente boliviano Evo Morales, el legislador local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, conocido como el MIGIS, le respondió sugiriendo que en el dinero que se recaude sea destinado para niños que habitan en orfanatos. Hace unos días, en torno al asilo político que el presidente López Obrador brindara a Evo Morales Fernández Noroña, propuso a los diputados, por medio de sus redes sociales, cooperar mensualmente con 500 pesos cada uno para la manutención del expresidente sudamericano. 2 De acuerdo con Noticieros Televisa, los docentes mexicanos pueden acceder a un trabajo en los estados de Carolina del Norte, del Sur y Virginia, en donde Participate Learning cuenta con un programa de español de inmersión, donde las clases que se imparten son de ciencias sociales, matemáticas y literatura. Los docentes tienen prohibido hablar en inglés a los estudiantes, y la enseñanza se realiza conforme al camino académico trazado desde preescolar hasta nivel básico. 3 Un nuevo estudio reduce de 70 a 30 años el punto de quiebre en el nivel del mar. La investigación titulada Nuevos Datos de Elevación triplican las estimaciones de vulnerabilidad global al aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras. Fue difundida por Central Climay. El informe contiene un mapa interactivo y abarca los escenarios al año 2050 de todos los países vulnerables. En el caso de México, el estado de Tabasco figura como el más afectado. Más de una cuarta parte de su territorio quedará bajo el agua. Le sigue Campeche en grado de riesgo. No es nuevo que los estudios y la evidencia señalen la vulnerabilidad del sureste por el aumento del nivel del mar. Pero si lo es, la rapidez y extensión, ¿cómo ocurrirá?